Música 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 Yo no podía olvidarlo, dejar de un abrazo más de, habrá comprado un gran regalo, con esa bolsa tan grande, habrá comprado un regalo, con esa bolsa tan grande. Habrá comprado un regalo, con esa bolsa tan grande, he venido a Trapería, por la gracia que en Galana, aquí mi amiga María, y también su hermana Ana. Aquí mi amiga María, y también su hermana Ana, aquí mi amiga María, y también su hermana. El amor son testimonios, por eso decirlo quiero, ha venido un matrimonio, que proceden del perro. Ha venido un matrimonio, que proceden del perro. Ha venido un matrimonio, que proceden del perro. Música Ya no me olvido de él, está con el niño Jesús, y me refiero a Gabriel, que tocaba en la U. Y me refiero a Gabriel, que tocaba en la U. Y me refiero a Gabriel, que tocaba en la U. Música 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 Mando un viva para Ana, que no pida la María. Una pequeña persona, está en brazos de María. Mando un viva para Hinoa, que rebosa alegría. Mando un viva para Hinoa, que rebosa alegría. Mando un viva para Ana, que rebosa alegría. Ahora voy yo a cantar, en esa bendita noche. Hoy no me podía olvidar, de que yo en tu carricote. De que yo en tu carricote, de que yo en tu carricote. Hoy no me podía olvidar, de que yo en tu carricote. Esta copla yo te hago, mientras le das al chupete. Le pido a los reyes magos, que traigan muchos juguetes. Le pido a los reyes magos, que traigan muchos juguetes. Le pido a los reyes magos, que traigan muchos juguetes. Le pido a los reyes magos, que traigan muchos juguetes. Le pido a los reyes magos, que traigan muchos juguetes. Le pido a los reyes magos, que traigan muchos juguetes. Le pido a los reyes magos, que traigan muchos juguetes. Le pido a los reyes magos, que traigan muchos juguetes. Le pido a los reyes magos, que traigan muchos juguetes. Le pido a los reyes magos, que traigan muchos juguetes. Le pido a los reyes magos, que traigan muchos juguetes. Le pido a los reyes magos, que traigan muchos juguetes. Le pido a los reyes magos, que traigan muchos juguetes. Le pido a los reyes magos, que traigan muchos juguetes. Le pido a los reyes magos, que traigan muchos juguetes. Le pido a los reyes magos, que traigan muchos juguetes. Le pido a los reyes magos, que traigan muchos juguetes. A esta que no está grabando, con ese móvil azul. A esta que no está grabando, con ese móvil azul. Eres la flor de mí, y además es mi actriz. Mando un viva para Luis, porque está muy flautita. Mando un viva para Luis, para hacer un buen loquita. Mando un viva para Luis, para hacer un buen loquita. He venido a este lugar, para cantarte esta noche. Mando un viva para Luis, para hacer un buen loquita. Mando un viva para Luis, para hacer un buen loquita. Mando un viva para Luis, para hacer un buen loquita. Mando un viva para Luis, para hacer un buen loquita. Mando un viva para Luis, para hacer un buen loquita. Mando un viva para Luis, para hacer un buen loquita. Y aquí tiene la cuadrilla, y aquí tiene al cantaón, de las torres de Cotilla. Y aquí tiene la mejor, de las torres de Cotilla, aquí tiene la mejor, de las torres de Cotilla, aquí tiene la mejor. Y aquí tiene la mejor, de las torres de Cotilla, aquí tiene la mejor. Un abrazo aquí te manda, a esta bendita persona, y mucha gracia le encanta, por la noche salimona. Y mucha gracia le encanta, por la noche salimona. Y mucha gracia le encanta, por la noche salimona. Voy a cantarte también, por la gracia que emana, no me olvido de Belén. Y aquí tiene la mejor, de las torres de Cotilla, aquí tiene la mejor. Y aquí tiene la mejor, de las torres de Cotilla, aquí tiene la mejor. Y 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 aquí tiene la mejor. No te conocía, pero ¿dónde está el violín y el guitarro de mi amigo Manolo? Te canto con alegría y te canto con cariño, vos es para la lotería, te tocará el día del niño. La fiesta tiene nivel en esta hora divina, con Josefa y Isabel sin olvidarme de Lina. Amigo del corazón, yo le canto a este hombre, que nos da conversación, aunque yo no sé su nombre. En esta hora bendita, yo no podía olvidarme, mando un viva angelita, también su hermana Carmen. En este hermoso lugar, se me alegra el corazón, ya vamos a parar, viviendo la bendición. Y la copla que me has dedicado, muy bien tratada. Gracias. Gracias. Gracias.